Ismael, ¿me permites? Acepto, acepto ser la otra, si quiero andar contigo. Pues qué lástima, ¿por qué? ¿Qué crees? Tu tiempo ya se terminó, por ello ya no quiero nada. Perdiste tu oportunidad. ¿Todo bien, mi amor? Sí, mi amorcito. No, 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 no. Respóndeme, Mireia. Te digo que me respondas, habla. ¿Quién es el padre del chamaco que estás esperando? ¡Habla! Alan... Alan Mantijo es el padre del hijo que estoy esperando. Mi amor, mi Yoselin, bienvenida a tu nueva hogar. Oye, mi amor, yo creo que la niña ya tiene hambre, dale de comer. Aléjala de mí, no quiero verla. ¿Cómo que no quieres verla? Es tu hija, dale pecho. No le voy a dar nada, porque no quiero verla. Llévatela de aquí, dale lo que sea. No la quiero ver. Cuida tu niña y déjame a mí aliviarme de la depresión. Ay, perdón, no lo vi. ¿Y de ella? Ismael. Sí, sí, soy yo. Qué gusto verte. Vaya sorpresa. Pero vaya, vaya. No cabe duda. El matrimonio y la maternidad te ha sentado muy bien. Mírate. Estás guapísima. ¿Qué digo guapa? Estás buenísima. Lo digo con todo el respeto que te mereces como una mujer casada. ¿Lo crees? No lo creo. Lo veo. Lástima que estás casada y yo soltero. Y con muchas ganas de jugar con unicas como tú. Estoy casada, pero si tú no dices nada, yo tampoco. Sabes muy bien que con quien siempre quise fue contigo y no con tu primo. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Me haces el hombre más feliz del mundo, mi amor. Ya, 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 ya basta. Y de una vez te digo, ¿eh? Que te vayas preparando para cuidar a los dos niños. Yo no voy a poder ni con uno ni con otro. Así como lo hiciste con ella, lo cuidas con el otro, por favor, ¿eh? Órale, primo. A este sí lo hiciste con amor. Te salió bien bonito. Te felicito. Ah, mira. Te traje unos pañales para el bebé de regalo. Gracias. Oye, ¿puedo cargar a mi sobrino? Mi macuñada, ¿puedo? Sí, claro. A ver. Con cuidado. Sí, sí, claro. A ver. Ya lo tienes. Su cabecita. Sí, sí. Uy. Sí que es bonito el chamaco. Salió el tío. Salió a mí. Eso, mi amor. Y mira, antes de que apagues las velitas, tienes que pedir un deseo. Pídelo. Cierra los ojos. Eso. Pido que mi mamita me quiera. Ven. No me toques con tus cochinas manos. Mireia, no le hables hacia la nuña. Le hablo como yo quiera. ¿Cómo la ves? Para eso soy su madre. No te voy a permitir que la sigas tratando así, Mireia. Hoy es su cumpleaños. Mínimo debería respetar este día, tratarla con un poquito de amor. Nunca. Nunca voy a quererla. Por su culpa mi vida se echó a perder. Si ella no hubiera nacido, yo no estaría atada a ti. Pues si tanto te cuesta estar conmigo, ¿por qué no te divorcias de mí? Eso es lo que voy a hacer, fíjate. Ya estoy harta de aguantarte, de soportar de esta prieta. Estoy harta de vivir con ustedes. Mi padre ya no puede obligarme a vivir contigo. Y tú menos ahora que te enteres que Darío no es tu hijo. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. ¿A poco te creías con tanta suerte para tener un hijo tan hermoso como él? ¿No te has dado cuenta que Darío es igualito a tu primo, Ismael? Porque mira a tu hija. Es prieta y fea como tú. Darío no es tu hijo, es de tu primo. Me estás mintiendo para lastimarme, ¿verdad? No. Desde hace muchos años, Ismael y yo somos amantes. Maldigo el día que por darte celos me emborrache y me acosté contigo. Maldigo la hora en que quedé embarazada. Maldigo la hora en que nació esa prieta. Maldigo todo porque he vivido nada a ti cuando el amor de mi vida siempre ha sido Ismael. Dime que no es cierto, Mireia, dímelo. Todo es cierto. Estoy harta de ti y de esa que nunca va a llegar a hacer nada en la vida, por fea. Me voy ahora mismo de esta casa. Me voy con el padre Darío. Vente, mi amor, vámonos, vámonos. Mamita. Me echaste a perder la vida. ¡Te odio! ¡Basta! No te voy a permitir que le sigas hablando así a mi hija. Y si te vas a largar de esta casa, si nos vas a dejar, hazlo ahora. ¡Pero ya, cómo vas! ¡Vete! ¡Vete! Vámonos, señora. Corre. Vamos. Vamos. Brenda, hay que estudiar más, ¿eh? Dulce, muy bien, mejoraste. Eduardo, seis. ¿Qué pasó? Jocelyn, diez. Muchas felicidades. De nuevo fuiste la única que obtuvo la calificación perfecta. No dudo que tendrás mención honorífica cuando terminas la preparatoria. Eres mi mejor alumna. Zulema. Y entre estas dos hermosas está nuestra reina de la preparatoria, que es... ¡Jocelyn Montijo! Ya llegué. Qué bueno, mi amor. ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. Ya está la comida, amor, o de hambre. Sí. Pedíse un caldito de pollo. ¿Qué? Yo no quiero eso. ¿Qué quieres, mi amor? Pídame una hamburguesa doble con mucho queso y mucho tocino. Sí, mi amor. Y te voy a pedir unas papas fritas grandes, ¿sí? Mamá, ¿te sientes mal? Ella. Ella. Ella es tu hermana. ¿Darío? Sí, yo. No. No, a ver. A ver, ¿cómo se llama mi mamá? Es nuestra mamá. Mire, ella Luna. Tú, yo, Serín Montijo Luna y yo, Darío, Montijo Luna. ¿Alguna otra pregunta creída? Siempre, siempre he querido saber de ti, de mi mamá. Darío, hermanito, qué gusto verte. Ya, ya, ya. El otro día vino mi mamá a buscarte y la ignoraste. Como eres famosa, te avergonzamos, ¿verdad? Claro que no. Y si vino, no supe. Nunca supe que vino mamá. ¿Cómo está? Enferma. Se acuerda mucho de ti. Hasta ese día que te vimos en el concurso de televisión supimos de ti. No quiero a esta mujer en mi casa. No la quiero. Papá, por favor. Es mamá, es Darío tu hijo. Él no es mi hijo. ¿No le dijiste a Jocelyn que nos abandonaste por mi primo Ismael? ¿Y que Darío es su hijo? ¿No le dijiste? ¡Contéstame! No. No se lo dije. Cometí grandes errores de los que después me arrepentí. Tienes razón. No tengo nada que hacer aquí. Los busqué, pero ya no vivían ahí. He vivido arrepentida todos estos años. Te traté muy mal y tarde me di cuenta. Por favor, Arno, perdóname por lo que te hice. Y también perdóname por aceptar venir a vivir a tu casa. No debí. Darío y yo nos vamos y les prometo que nunca más nos volverán a ver. Eso espero. No, 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 no. Esperen, esperen. Papá, te veo y no te reconozco. Me sorprende escucharte. Tú me educaste en el amor, no en el odio. En la esperanza, en la fe, en la lucha constante y no en el rencor. Es cierto, hija. Perdóname. Solo por mi hija te perdono. Y tú, chamaco, no tienen la culpa de nada. Mamá. No quiero verlos llorar. Por favor. Quiero verlos felices ahora que mi familia está completa. Quiero que lo poco que me queda de vida, seamos felices. Darío. Perdóname. Te alejé de tu padre como alejé a Yoselín de mí. Qué mal eduqué. No supe ser una buena madre. Por favor. Les encargo a Darío. No me lo dejen solo. Por favor, hija. No jura. Nunca me lo vas a abandonar. Nunca lo voy a dejar solo. Te lo prometo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Gracias.